¡Suscríbete al canal! Ahora sí, como les decía, estoy listo para traerles mi regreso oficial, con ni más ni menos que... Preguntas y respuestas número 3 Oye, Honguito, la cámara está tapada y no está firmando el video Ajaja, yo fui el que se encargo de arruinarle su filmación ¡Hijo de su puto! Hay que patearle las nalgas ¡Agárrenlo! If you'd like making love in midnight In the dunes of the cave Hola, Honguitos, soy yo, la novia y mani del jefazo Muchundet Mientras él anda chambeando Quería invitarlos a dejar un buen like A suscribirse al canal O si no, la gelo que te los necesitará y se nos comerá a vivos jefes Ok no xd Pero sí, también quiero invitarlos a dejar sus preguntas en los comentarios de este video Para que mi papi chambeador pueda trabajar en lo más rápido Sin más que decirles Aquí les dejamos un elailito Y no olviden invitar a más personas al canal para que podamos monetizar Bueno adiós